Es imposible entrar, pero hablaré con Molly. Molly anda por aquí. Se las puedo presentar, pero no me haré ilusiones. Pero debo decirte que la entrada es de 250 mil dólares. Silla 3, mesa 8, nunca pierde. Sabes del juego en el salón cobra, ¿no? Mil por cada jugador que me envíes. Profesionales, ¿no? Soy Molly. Apuesta maestra. Sábado 16 de mayo. En Cinemax. En Cinemax.